Hola a todos, soy Sergeant Charly y yo doy la bienvenida a otra partida del LOL del diccionario del LOL. Habéis visto a Kali Top y a Kali también puede ir en mid, así que la vais a ver en mid. Por cierto, es gracioso... ...porque... mirad su equipo. No sé por qué se han cogido 4 carries. No sé si están trolleando, se han peleado, a saber. Pero bueno, a mi eso ni me va ni me viene. Esto sigue siendo un arranque en Goro, ya lo sabéis. Aunque mi LOL no será un poquito bajo, pero vamos. Cosas, cosas, que os puedo contar. Bueno, la pasiva, por si no habéis visto el otro vídeo. Cada 6 de ataque y cada 6 de probabilidad, pues pillo daño de ataque extra con los básicos y sución de hechizo. La Q, tiro el Kama y hago un daño. Dejo una marca y si hago ataque físico, pilla más daño. W, un área que pongo en el suelo y dentro un mago invisible. Aparte, ralentiza al enemigo. Y la E es un área que hace daño en área, no entiendo más. La R es una patada voladora, taco de guapa. Ya habéis visto los equipos, así que... A ver qué pasa. A estos hombres les he tenido que explicar que estoy grabando a Kali Mid. O sea, que estoy grabando una serie de vídeos. Porque no me querían, quería irse otro a mí. Y le he dicho que normalmente me daría igual. Pero que estoy grabando esto. Y que si no le importaba. Y ya está. Vaya hombre. No tienen jungla. Según me he visto. Uno, cero. ¿En serio? Vale. Y la cosa es llegar al 6 rapidito. Lo bueno de a Kali es que como da energía, pues no gasta, digamos, maná ni cosas así. Eso siempre mola. Bien. Vamos a maximizar la Q, luego la E y luego la W. A ver. Entendi. Ay. Malá hombre. . Mujer Sin duda no Bien Madre mía, el tío más pesadito Un par de potis Bien Bien Seguimos el mismo camino Ha muerto un enemigo Tu 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 Madre mía, el tío más pesado Vale Con el velo del crepúsculo Ha muerto un enemigo Vale, me voy a intentar No perder La 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 Vale No 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 es tan buena Pero tan bueno No 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 Entendido He puesto un... O sea Yo juraría que había puesto La W Me está dando un pequeño lagas Y no sé por qué En fin No pasa nada Vamos a empezar por esto Como no tienen jungla Pues no necesitamos ahora mismo War Vale No sé por qué Ahora se me da pequeño lagas Pero vale Bueno, en cuanto llegue al save Veréis como esto cambia un poco Mola un montón Lo que le han hecho a Udy, macho De verdad Este reward visual Está dado de guapo Vale, aquí está este hombre A ver si llego ya al save Por Dios Bien Por fin A veréis que guapo Para empezar ya se está yendo para atrás Vale Bueno, la patada Se acumula hasta 3 veces De forma pasiva Cada X segundo Y aparte Si matas o ayudas a matar Pues también Se acumula Vale Lo que haga falta Ha muerto Un enemigo Bien, bien Farmeo, farmeo Por el velo del creposo Vale Y ahora que tengo esto Me voy a base Y me pillo sución de hechizo extra No te distraigas No te distraigas Vale Vamos a arriesgar No no compro a guard todavía Repor all shen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no entiendo Pero vale Este tío sigue aquí Desaparecido Vale Ya está aquí Aún es real Mágico 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 A B Que se dice A ver ahí A ver si puedo Pillar al hombre Ah, no conseguí darle ¿Habéis visto? ¿Cómo he visto los pegas ahora? En un momento que me he quedado sin energía Así en un momento Marca adquirida Vale A ver si te va recuperando Vale ¿Tienen robo de vida? No Ni sución No, no Vale No, lo que tienen son potty Voy para allá A ver si puedo A ver si llego A ver si llego Vale, vale, vale Es mía Es mía Ya no puedo escapar Entendido Hija de No me jodas Escuché eso No me lo creo No me lo creo Que se haya quedado A cuantos ha quedado Venga Un sacrificio necesario Toma ya Ok Buena Y ahora torre Esta partida va a ser bastante buena Vale Yo lo siento Yo lo siento en el arma Si uno de ellos Ha quedado FK Pero Quiero intentar hacer esto Nada No lo vamos a pillar Escucha eso Media vida al suelo Quiero intentar grabar Esta serie Antes de que acabe La temporada O sea No me puedo parar Que salgan partidas Perfectas Lo siento Bien 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 Che eso Que suerte ha tenido Que suerte ha tenido Ni no ni no 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 ni no no ni Vale Vaya hombre No contábamos con eso Uy Vamos para atrás Vamos a comprar Que suerte no es el germen De la derrota O no vendrá O no vendrá Porque si viene Voy a intentar matarla No 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 De acuerdo Bien Muy buena Cali Farmeando Habilmente Es como Viajo Vaya hombre Pequeño El agasso ¿Lo habéis visto? Bien Vamos a nuestra torre También Turututututum Ha muerto Un aliado De acuerdo Ha muerto Un aliado En vez de que no se confíen Los de mi equipo Ha muerto Un aliado No te distraigas Maratus Se están confiando Esta gente no viene Así que No por Dios Keep pushing Si Ya lo hago Si yo Keep pushing Pero Vale Tras mil de oro Perfecto Perfecto Vale Ya venían Una por mi Así que Después de este objeto Este Aquí viene de bien Ralentiza Con la habilidad De ahí El relay Pasiva Ahora se daña De hechizo Se usa El movimiento El objetivo Es una pasada El problema De ello Es que son Cuatro Carries Como se vayan Equipando Estamos jodidos Uno Tres Porque Esta es mi Lo bueno Que con armadura Madre mía Se hace todo Vale A ver Como lo hacemos Vale Ha muerto Aquí fue John No me han dado tiempo A matarlo ya Vale Vamos a hacernos Esta torre Bien Ay no me ha dado tiempo A escaparme Bueno al menos Hemos hecho otra muerte Y no falla en la Q Uff Vale Otra torre Bien Perfecto Como mola De verdad El reward De Udyr Buena Ese morelo Vale Siguiente objeto Las botas Pero todavía no tengo dinero Así que Me voy a todo Y me formé Esto ¿Cómo vamos? Vaya hombre Me lo han quitado Me voy a hacer Aunque sea Los esqueletillos Esto Las brujas Esqueletos Yo también Tengo unas cosas Vale Marca Vale Ya tengo para las botas Me las voy a pillar ya Que me vienen de bien La indecisión Perfecto Uy esa lanza ¿Dónde está el enemigo? Así se van a estar haciendo esto Tú Guardear lo que No Vale No se lo están haciendo La tiró a ese tío La hacha No sé si la habéis escuchado No se han visto Pero Mírala Mírala Oh Vaya hombre Me han dado un toquecito Voy 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 Uno de esos Pueda ser solo Pero vale A ver Se lo vino Con la garra Del tigre Entendido ¿Veis? Los lagasos Y esto no soy yo Porque yo voy bien de ping O sea Este es mi ping normal Ya lo sabéis Vale Vamos a farmear Farmear Cada 21 segundos Una de estas Vale Toma ya No te distraigas Sin duda alguna La simetría En todo Intenta posar un poquito Por aquí Mientras ellos están ahí ¿Veis? Han se me ha dado un lagazo Bueno Pero antes ha sido El propio juego 126 Soy el único que supera Los 100 de farmeo Madre mía Vale Como ha salido por patas Cuando me ha visto Onis por aquí Venga 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 Yo me encargo de esto ¿Ves? Lagazo Mira eso 100 de ping Escucha el lagazo Que me ha pegado Esto es el servidor de Río Que luego le dice Skylight Y te dicen No, eso es que eres tú Bien Esto lo bueno es un asesino Vale Y eso es lo que hay Por Dios Corre, corre 5, 4 3 2 1 Vale Perfecto Ay, no he tirado la Q Le he dado Ha hecho el efecto Pero no la ha tirado Buena Oh, que buena Corre Uf Menos más Pues esto lo bueno De ser un asesino Contra muchos Carrey Que no tienen defensa Y que les meto un montón Además que a Cali Tiene un boost Que te caga Ya lo estoy viendo Vale Ahora daño Y velocidad de movimiento Seguramente se rindan Aviso que si se rinden No lo vayan a ver Tal cual Ya os lo he dicho No siempre se gana Por paliza O por algo muy ajustado A veces El equipo Se rinde Vale Pues se han rindido Eran cuatro Lo siento Lo siento En el alma Sabéis que no subo estas cosas Pero como quiero que veáis los personajes Y lo habéis visto O sea Aquí se ve a Cali como se maneja Buena vez me sirve Así que Que cualquier cosa me la comentéis Pues suscribáis si queréis más Y que no me vean este vídeo Hasta luego Chau 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 Chau